Y les saludo a nombre de todo este equipo de trabajo de Central FM Equilibrio Transmitiendo para ustedes a través de www.centralefmequilibrio.com De nuestras aplicaciones en IOS y en Android Y empiezo con un resumen, las noticias más importantes hoy Estás escuchando a Pedro Ferriz de Conn Central FM Equilibrio Resumen informativo Resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes Armando Guadiana, senador de la República por Morena Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett Director de la Comisión Federal de Electricidad Figuran en una lista de personajes que llevaron recursos a paraísos fiscales Según una filtración de Pandora Papers El hecho de que haya paraísos fiscales es algo lícito, es algo que se vale Aquí el único tema es de dónde salieron esos recursos Estos que les acabo de citar Pues la mayoría han vivido en el sector público Pero han tenido algunos de ellos actividades de carácter privado Como es el caso de Julio Scherer O es el caso del senador Guadiana Otros se han vivido en el sector público todo el tiempo Como es el caso de Manuel Bartlett Díaz Que pues él no se pone, pero pone a su pareja Que representa pues los bienes de él Porque él es bastante, bastante marrullero como para ponerse él Y entonces pues hay la duda Treinta y cinco presidentes o expresidentes de América Latina También están implicados en estos paraísos fiscales Treinta y tres académicos de universidades como Harvard, Columbia, Yale, Chicago, Georgetown, Stanford Princeton, Sciences Po y el Instituto Giga de Alemania Condenaron la intimidación que ejerce la Fiscalía General de la República En contra de treinta y un académicos Del fomento de cultura y ciencia y tecnología Que han sido intimidados, verdaderamente echados contra las cuerdas Por el Fiscal General de la República Catorce sociedades científicas y la Coparmex También respaldaron a los treinta y un científicos perseguidos Porque están perseguidos por la Fiscalía General de la República Coinciden en que no caben aquí los revanchismos ideológicos Es como la ponen A cincuenta y tres años de distancia y sin justicia para las víctimas En la marcha conmemorativa del Movimiento Estudiantil del 2 de octubre Del 68 que partió de la Plaza de las Tres Culturas En Tlatelolco al Zócalo En donde ondearon banderas de la UNAM Y banderas del Instituto Politécnico Nacional El presidente a través del Secretario de Derechos Humanos de Gobernación Establece lo que se llama la Comisión de la Verdad Que pues tiene más de cincuenta años De que sucedieron hechos oprobiosos Que todos reprobamos en la historia Pero pues qué más le podemos hacer El único protagonista que yo sé que está vivo de todo esto Es Luis Echeverría Que va a cumplir cien años de edad Y que no sabe si está vivo o muerto Pero pues así es como se las gasta el populismo En la Plaza de Tlaxcuaque Un memorial recordará a las víctimas por la tortura De la extinta Dirección General de Investigaciones De la Policía y Tránsito Ahí en los sórdidos sótanos de la Plaza de Tlaxcuaque Y esto fue una alusión directa que hizo Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno en la capital del país Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos Confirma la creación de lo que les digo Una comisión de la verdad Sobre las violaciones cometidas Entre los años de mil novecientos Digo me da risa Es que mil novecientos sesenta y cinco Por Dios Yo tenía catorce años Tengo setenta ¿De qué le estamos haciendo? Eso por un lado Es como un engaño Es como sacar vivos a los mineros de pasta de conchos Es como Es revolverle al agua Es como solicitar disculpas de España Cuando todavía España no existía En contra de los mexicanos Cuando tampoco había México En fin, así son El grupo interdisciplinario de expertos independientes Reprobó la publicación de conversaciones Sobre la desaparición de los cuarenta y tres normalistas Por orden presidencial Pues expone investigaciones y avances La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Acordó con Alfredo Ramírez Bedoya El gobernador ya en funciones en Michoacán Levantar el bloqueo que mantenía en frente al Palacio de Gobierno en Morelia Sin embargo, poder de base Mantendrá el cerco en las vías férreas Poder de base Es un ala radical de la Coordinadora Y dice que va a mantener el cerco en las vías férreas Tomadas desde el 21 de septiembre Marco Cortés, presidente nacional del PAN Llamó a sus correligionarios A no autodescartarse para el 2024 Ya que el blanquiazul tiene con qué poder luchar solo Sin manifestarse a favor o en contra El PRI anunció que someterá a revisión Los alcances de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Y bueno, lo que está ahí augurando O no sé si sea un buen augurio o malo Es que el PRI podría ser cómplice con Morena En el avance de esta reforma energética Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García Gobernador de Nuevo León Pidió a los ciudadanos apoyar a su marido Porque estará seis años en el cargo Les guste o no Jaime Rodríguez Calderón, el bronco Confió en que Samuel García Será un buen bombero para pagar las bombas que le herede Hemos fallado en Morena Persiste la crítica a los de enfrente Y la nula revisión interna Según dice Berta Luján Presidente del Consejo Nacional del Partido Político O sea, la propia Morena Ya se critica dentro de sí Más de 30 consejeros nacionales de Morena Criticaron el desempeño de Mario Delgado Otra crítica dentro de Morena Como presidente nacional del Partido Político Lo acusan de pretender una estructura paralela Al Comité Ejecutivo Nacional Y de crear otra estructura que le funcione Para impulsar la candidatura presidencial De Marcelo Ebrard Cazahubón Como el nuevo presidente de la República Avelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco Dice que el incendio en la discoteca Baby O Es un hecho aislado Rechazó que sea este un mensaje para su administración Sin embargo, líderes empresariales y comerciales Coincidieron en que Guerrero En que en Guerrero El crimen organizado solamente quema No solamente quema discotecas Sino también controla Venta de tortillas Venta de refrescos Las condiciona Cobra piso Hace de todo O sea, es una Y además Acapulco está en los últimos lugares Dentro de ciudades viables en el país Sandra Nelly Cadena Santos Diputada suplente por Morena Y su esposo Jesús Portilla Fueron vinculados a proceso por homicidio doloso En grado de tentativa Inconformes con los censos de damnificados Por el Oacán Grace Evadieron filtros militares Y entraron a la reunión de evaluación De López Obrador Encabezando en Huautzinango, en Puebla Una reunión supuesta de damnificados En Hidalgo el presidente prometió actualizar El censo de afectados por el desbordamiento Del río Tula Esto lo hizo ante el gobernador del estado Omar Fallad Dos muertos Decenas de damnificados Es el saldo De fuertes lluvias del sábado en Querétaro Querétaro también fuerte Llovió Llovió en la capital de la República Mexicana También el día de ayer Conagua denunció la invasión de terrenos federales En predios del lago de Texcoco Miren, bajita la mano Ya están inundando A los terrenos de lo que sería El nuevo aeropuerto internacional De la Ciudad de México Del 5 al 9 de octubre Se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca En cuenta del COVID A personas de entre 30 y 39 años de edad En Ixtapalapa e Ixtacalco López Obrador anunció Que una vez que se termine de vacunar A los adultos a finales de este mes Nuevamente hará actos en plazas públicas Dice que le urge Poder reunirse con la gente en plazas públicas Habitantes de al menos 15 estados Realizaron manifestaciones en contra De la legalización del aborto en México Al modificar el régimen de jubilación De la Comisión Federal de Electricidad Su director Manuel Bartlett Presionó a las finanzas de la empresa En el 2022 se va a gastar más dinero En pensiones y jubilaciones Que en la construcción de infraestructura Para la nueva demanda De electricidad en México Para los próximos años En su iniciativa de reforma constitucional En materia de energía López Obrador propuso A los diputados eliminar A la Comisión Nacional de Hidrocarburos Y a la Comisión Reguladora de Energía Porque acotan las funciones De la Comisión Federal de Electricidad Por otra parte El Partido Popular dice que España No pedirá perdón Por los excesos de la conquista Mientras que Felipe Calderón Expresidente de México Pidió a los españoles No caer en la trampa De quienes siembran tempestades La DEA demandó a Alejandro Gers Manero Fiscal General de la República Participar en operaciones anticrimen Y cumplir con solicitudes de extradición Más de la mitad de las muertes Que involucraron violencia policial En Estados Unidos Entre 1980 y 2018 No se incluyeron como tales En la base de datos Principal del gobierno Según la Universidad de Washington Y la revista The Lancet Joe Biden, presidente de Estados Unidos Detuvo su proyecto de ley De infraestructura De 1.2 trillones de dólares Y dice No me urge el tiempo Ya lo platicó Adriana Braniff En su oportunidad Rusia reportó Otro récord de muertes diarias Por COVID Pero no habrá cuarentena Angela Merkel Llamó a los partidos políticos De Alemania A superar divisiones Para formar gobierno El Papa Francisco Lamentó la terrible explosión De violencia En la prisión de Guayaquil En Ecuador Considerada La peor masacre De la historia carcelaria De América Latina Cerrado Lo leucto responsable De uno de los mayores Derrames de petróleo En el sur de California Es una nota que preocupa Especialistas en economía En el sector privado Elevaron su expectativa De inflación Para la economía mexicana En ese cierre Del 2021 A 6.28% Más del doble De lo que se había programado Para esta inflación En este 2021 3% Más menos 1 punto porcentual Esto quiere decir Que la inflación Base Se fue A más del doble A decir De estos especialistas Y eso que estamos en octubre Vamos a ver Para el final del año Cómo se pone la situación Por lo pronto Para el 2022 Previeron una inflación Que se ubique Sobre el 3.8% Anual Cifra mayor Al 3.75% Pronosticado En el mes de agosto Respecto al Índice subyacente Inflacionario Considerado Un mejor parámetro Para medir la trayectoria De los precios Porque no están ligados Con la canasta básica Y sirve para proyectar La inflación De largo plazo Analistas elevaron Su estimación En septiembre De modo que Cerraría el año En 5.08% Desde el 4.9% Previo Proyectaron Que el índice Subyacente Se ubique Sobre 3.72% Para el 2022 Desde una estimación Anterior Del 3.70% O sea La inflación Está empezando a ser El El fantasma Que se cierne La sombra Que se cierne Sobre la economía mexicana Y saben ustedes que Cuando se presenta Un proceso inflacionario Descontrolado Quiere decir que La economía No está Bien planteada Con esta información Nos vamos Gracias como siempre Por el favor De su atención Central FM Equilibrio